La fiesta en honor de la Virgen de las Nieves es la celebración principal de Coracora. Para ella se preparan todo el año. Y la procesión de la Virgen, junto con la corrida de toros que siempre termina emparrillada, resulta en lo más sabroso de la celebración. Los coracoreños terminan bailando en la Plaza de Armas, junto con los turistas que se dejan llevar por la alegría del momento. El día 4, llegan desde las alturas los campesinos arreando sus llamas inmunas, desde las alturas cargadas de chamisa. Una retama utilizada para rendirle homenaje a la Virgen. Estamos en el medio de la tradicional chamisa, una fiesta en la cual la gente baja desde las alturas, trayendo la retama a lomo de burro y llamas para rendirle ofrendas a la Virgen de las Nieves, la santa patrona del pueblo de Coracora. La chamisa será quemada en honor a la Virgen durante la tradicional chamisada, una costumbre tan antigua como en la historia de la Virgen. Aguinerados ganaderos con negocios en otras ciudades del Perú, llenan su vanidad de cidiéndose en caballos de paso. La fe religiosa de Coracora data de varios siglos atrás, a principios de la colonia. Es bastante antigua, puesto que tenemos partidas de bautismo que fechan del año 1692. Y si ha habido bautismo, creo que ha habido la fe religiosa, ¿no? Y dígame, la catedral, ¿qué tan antigua es la iglesia de Coracora? La iglesia de Coracora, fecha del año 1777, tal como está inscrito en la portada de la iglesia. El día 5, todo el pueblo se prepara para la procesión. Recién ahora nos damos cuenta de la cantidad de gente que ha llegado a Coracora. Apenas caben en la plaza. El festival de fuegos artificiales ilumina el cielo cerrado. Al día siguiente las calles del pueblo están vacías. Que va a dar inicio a la corrida de toros, sin faltar en cualquier fiesta patronal de la sierra. La corrida era aquí en la plaza de armas. Que no era parque, sino que era así como cualquier plaza. La corrida era, abrían un hueco. Allá adentro estaba la gente, dos, tres hombres, con lanzas, es lo que esperaban la gente, como digo, en el hueco del pueblo. Cuando pasaba por el toro, tenían que tratar de hincar, matar, es decir, pescar el corazón del ánimo. Así se originó la corrida. ¿Qué tal la corrida, señor? Muy buena. Por lo menos hasta la fecha está muy bien. Lo único que no saben cuadrar los toreros, como debe ser, para poder pinchar. Pinchan en la forma que quieran, que pueden, y no hay una princhada buena como esta de pecho. Los invito a esta hermosa provincia de Coracora para que todos vengan. Al final de la corrida viene la uifalada, en la que la gente danza de la mano hasta llegar a la plaza. La fiesta es en la casa del capitán de plaza, otro de los cargos importantes de estas festividades que se encarga de traer a los toreros y organizar la corrida. Coracora, ubicada en el sur de Ayacucho, tiene mucho que mostrarlo. Sin embargo, su escasa capacidad hotelera y el mal estado de la carretera no permiten explotar todo su potencial turístico. Los grandes empresarios coracoreños deberían tomar cartas en el asunto. Hay lugares turísticos, tenemos baños termales en tres lugares y todo esto hace de que Coracora sea una atracción de orden turístico. La lejanía y las pocas comodidades hoteleras no impiden que lleguen turistas hasta de Rumanía, los pagos de Coracora. Para todos los romanos, aș vrea a hacer una invitación. Si pueden venir aquí, es un poco más distante, pero merece que se acalatoréis hasta aquí. Es muy hermoso. Gracias. ¿Qué nos dejó? Que es un poco lejos, pero que sí va de la pena llegar acá. Pasarán los años, pasará la gente, pero la fiesta de Coracora seguirá siendo la mía. Sin lugar a dudas, Ayacucho es una ciudad hermosa, al igual que Huanta y Coracora, y representan una invitación al turista, sobre todo al que gusta de los paisajes naturales y del hermoso azul del cielo serrano.